¿Estás bien? Sí, bien, bien. Se ha cambiado el pelo. ¿Y? ¿Le queda bien a Zona? Sí, lo sé, pero lo hizo sin que pareciera importante. Es inconstante, impulsiva, espontánea. Dios, ¿qué voy a hacer? Y te preocupaba que yo fuera el gay del piso. Bueno, ¿qué tal va la cena? Sí, bien, bien. Muy bien, bueno, os dejaré solos, tortolitos. Me voy a Casaloma a acosar a mi amor hetero. No te vayas. Pórtate como un hombre. Podrías llegar a la segunda base y media. ¿Tú crees? Si fallas, en la próxima hora ve a buscarme el castillo. ¿Si fallo? Cuando falles, en 60 minutos. Es un buen pan de ajo. El pan de ajo es mi plato favorito. O podría comerlo en cada comida. O comerlo a todas horas sin parar. Engordarías. ¿Por qué iba a engordar? El pan engorda. ¿El pan engorda? Te he compuesto una canción. ¿Ah, sí? Sí, dice así. Ramona. Ramona. Vaya, vaya. Ramona. A ver, ¿cuándo la terminas? ¿Terminarla? Te ha crecido el pelo. Oh, Dios, necesito un corte, ¿verdad? ¿Eh? No, perdona. Tuve un mal corte justo antes de que mi ex y yo rompiéramos. Pero eso fue hace tanto tiempo que no lo recuerdo. Scott es consciente de que su último corte de pelo en peluquería fue exactamente hace 431 días. Tres horas antes de la ruptura. Desde entonces, se lo corta él mismo. Hace tanto tiempo. Parece una mala época. ¿Mala época? No tanto. ¿Lo fue? Fue algo mutuo. ¿De eso nada? Es decir, ella me dijo que era mutuo. Ella lo abandonó. Fue brutal. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Nat cuando la conocí, pero dejó de gustarle ese nombre. Después dejé de gustarle yo. Te queda bien el pelo. Me gusta largo. Pero me quedaría mejor corto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has puesto gorro? Podríamos dar un paseo.